¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Un rosado bien frío! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está saludando a la colonia! ¡Ah! ¡Están en vivo! ¡Oye, ¿cómo están? ¡Ahí está! ¡Aca pueden ver a mi princesa! ¡Miren qué linda está! ¡Miren qué linda se ve! ¡Ahí les mando besos enormes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Ahí está esperando que venga el buen Benny con su mujer, con Barbie! Así que seguramente nos conectamos ahora al ratito para saludarlas. ¡Ahí está! Así que bueno, les dejo un beso enorme para decirles que ya al ratito... ¡Salud! 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 Al ratito entramos ahí para... ...para mandarles un beso con el buen Benny. ¿Ok? 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 Besitos, besitos enormes. Nos vemos al rato. Nos vemos al ratito. ¿Ok? Por aquí estamos. Besos. Bye. No sé qué rica está esto, por Dios.